Profe, ¿necesitas señalar? ¿Necesitas señalar así? Mira, como lo estamos haciendo acá. Decirle a la gente que llegue a algún punto y estar haciendo la explicación y que dentro de la página web que estás mostrando puedas hacer señalamientos. Llegaste al punto, quédate. En un minuto puedes instalar este complemento. Acá en Cerebrote. Profe, profe, ¿cómo se ve de bello ese señalador? ¿Nos enseñas a utilizar ese señalador web, por favor? Hola, tini cerebrotes. Qué bendición saludarlos. Sí, lo acabaron de ver y vamos a hacer el paso a paso para instalarlo. Este video es muy corto y te va a servir. Una única salvedad. Es un señalador web. ¿Qué significa? ¿Qué sirve? Para señalar las páginas web. Para señalar las páginas web. Todo lo que tengas dentro de una página web lo puedes señalar. Lo que esté por fuera, no. PowerPoint y demás cosas como programas sueltos, no. Si los cargas desde la web, sí. Paso número uno para instalar el señalador. Saber que se llama WebPaint. WebPaint. ¿Cierto? Vamos a ampliarlo un poco. Y ya está. ¿Qué tenemos entonces? Un complemento, una extensión de este navegador que se llama Chrome. En Edge también lo encontraron. Yo lo trabajo desde Chrome y funciona supremamente fácil. Paso número uno, ya lo tienes aquí, WebPaint. Paso número dos, le das clic a este primer enlace. Yo igual te lo dejo en la descripción. ¿Cierto? Y acá me dice, oye Luis, muy sencillo lo que estás haciendo. ¿Cierto? ¿Lo vas a instalar? Sí, lo voy a instalar en mi navegador con mi cuenta de usuario. ¿Cuál es mi cuenta de usuario? Entonces, acá está. Arriba. Cerebrotevirtual.gmail. Muy bien. Bien. Y esta es la extensión que vas a instalar. ¿Estás seguro? ¿Más de un millón de usuarios la tienen? Sí. Y quiero que todos mis profesores la tengan. Añadir a Chrome. Clic en Añadir a Chrome. Me dice, ¿vas a instalar WebPaint? Sí. Lo voy a agregar. Agregar extensión. Dale con toda tranquilidad porque es nativa de ellos mismos. No tiene mucho problema. Y luego me dice, oye Luis, se agregó WebPaint a tu Chrome. Listo. La extensión está lista en este ícono. Ok. Muy bien. ¿Listo? En este ícono de acá arriba está. Este rompecabecita de aquí se llama extensiones. Ahí están todas las extensiones que tú tienes. Yo en este momento tengo únicamente esa, pero está oculta. ¿Qué voy a hacer? Le doy clic acá arriba en donde está la piecita del rompecabezas. Sí. Ahoritica la señalamos. Y le digo que este WebPaint, yo lo voy a anclar con el clip que hay ahí. Esa puntillita. Le doy clic. Y se ancla acá arriba. Ya no se me va a esconder. Fíjense. Entonces me queda muy fácil de ubicar. Yo lo pico. Me dice, en esta página no puede trabajar. Por favor, vamos a trabajar en otra página. Perfecto. Entonces vengo a nuestro canal. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, les estoy dando un tema de cerebrote. Y les clic arriba. Arriba. Fíjese que se me activa de una vez la barra. Esa barra tiene varias opciones. Las herramientas. El color. La transparencia. El tamaño. Y si quiero capturar imágenes. Si quiero correrla. Si quiero moverla. Etcétera. 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 ¿Cómo la trabajo yo? Es muy sencillo. Señalo con un cuadrado o con una línea o con un texto lo que quiero hacer. Y ya cambio un poquito el tamaño. Entonces les voy a decir, listo, mire, acá están todos los videos de cerebrote. Pero fíjese que no se ve mucho porque el tamaño está en 5. Es muy pequeño. Entonces amplío un poquito el tamaño acá arriba. Vengo y miro otra vez. Ahora sí. Inclusive un poquito más. A 20. ¿Listo? Ah, bueno. Ahora sí se ve mejor. Lo que yo estoy haciendo ahí es rayando la página, pero la página sigue existiendo. Mire. Ella se va con la raya y se devuelve. Es muy interesante. ¿Qué hago? Con este de aquí arriba, el primero de la derecha de arriba, borro. Borro. Con este de acá, escondo la barra. Vuelvo y la saco. Y con este cambio el color. Entonces yo tengo que mirar, si estoy en un fondo negro, pues se me va muy bien un amarillo. ¿Cierto? Y entonces les digo, miren, los videos están acá. Si usted da clic acá, va a encontrar todos los videos. Y en esta franja va a encontrar todas las opciones que tenemos en nuestro canal. Hay un tema muy importante dentro de nuestro canal de Cerebrote y es las listas de reproducción. Aquí vamos a darle clic a una lista de reproducción para que vean cómo funciona. Lista de reproducción. Y acá tenemos todas las listas de reproducción que hemos hecho hasta el momento y vamos a hacer muchas más. Tenemos cómo funciona OneNote, cómo planear cursos virtuales, cómo mejorar la participación en clase. Y aquí les organizamos todos los videos y quizá las más famosas que tenemos. Y la voy a cambiar de color para eso. Es cómo hacer clases con Microsoft Teams desde su casa. Entonces fíjese que puede utilizar rayita, puede utilizar línea, puede utilizar flecha. ¿Cierto? Puedo hacer un marco y una curvita. ¿Sí? Si lo quiero hacer. Inclusive curvas en puntos diferenciales. Miren, tan bonito. Textos. Cerebrote. Y lo podemos ajustar en tamaño, en color y demás. Y acá hay unas opciones de configuración por si quieres utilizar unos accesos directos. Básicamente con esto quedamos súper bien. Lo único que recordarte es que lo debes borrar cada vez que quieras. Y si vas a explicar otra página, entonces estás simplemente. Vienes acá, borras, escondes. Das clic para hacer el cambio, para que él vuelva a sentir el clic. Y vuelves y activas tu navegador y lo muestras. ¿Sí? Lo mejor de todo, mire, él avanza con el avance de la página. Esperamos que te haya quedado claro. ¿Sí te quedó claro, Tini? Ay, sí, me quedó supremamente claro. Muchas gracias. Esos señaladores nos sirven y nos sirven porque hoy nosotros les decimos, miren acá ahí, a mí me dolía muchísimo. Ahora lo vamos a hacer mucho más claro. Yo soy Luis Fernando Botero. Muchísimas gracias por estos minutos cortos en donde estamos capacitándonos para llevarle a nuestros estudiantes la mejor información posible. Síguenos aquí en Cerebrote. Como lo pudiste ver, tenemos en este momento gran cantidad de material del cual queremos que tú hagas parte en las listas de reproducciones y en los videos. Hasta pronto. Me voy a clase. Bendiciones. Que tengan buena noche. Chao.